En este video vamos a realizar la apertura de estos dos cilindros sisa, bueno dos mitades para ser más específicos, como verán no pertenecen al mismo cilindro, no son el mismo cilindro, son dos mitades de dos partes diferentes, me las dio abridor para realizar la apertura en video y para agrandar mi kit de pines sisa, como se dice, desarmando estas dos mitades, vamos a cumplir haciendo el video, herramienta de tensión, ganzúa de abridor, como verán ambos están girados así que es cumplir protocolo de abrirlo en video, vamos a empezar con este ahí creo que falta nada más el segundo pin que es el que cuesta un poco en esta, creo, ya va, ya vamos a resetear, esta tiene los pernos como algo sucios y como que tiene material de grasa o algo, está un poco más rebelde a la hora de la apertura, pero igualito se logra, ahora sí, y listo, ven abierto, vamos a abrir el segundo, arrancarlo también, tocamos el quinto pin, da un falso colocado, ok, creo que coloque el cuarto en este caso el cuarto es el que fastidia y listo, abierto también bien, ven, bueno, como pueden ver ya cumplí con abrir los dos en video, después los desarmaré con calma y los colocaré en mi kit sisa y bueno, espero hayan disfrutado de la apertura y no olviden promover el lockpicking deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!